La Eucaristía fue presidida por el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Con mucha solemnidad se celebró el natalicio del Coronel Ernesto Antonio Claramón, a quien según la historia las fuerzas oficialistas de la década de los 70, encabezadas por Arturo Armando Molina, realizaron un fraude que le arrebató el triunfo obtenido en las urnas. Él fue candidato a la presidencia en 1977, ganó la presidencia, le hicieron fraude electoral, el patriotismo que él tuvo en su corazón y en su mente fue algo muy especial. Fue un hombre con ideales nobles, tuvo que tener problemas con sus propios hermanos de armas y hizo un trabajo muy interesante a nivel político. En la misa participaron familiares y miembros de los partidos que propusieron su candidatura. Su legado es respetado hasta el día de hoy, ya que estuvo junto al pueblo y luchó a la par de los salvadoreños que en 1977 ofrentaron sus vidas exigiendo que se respetara la voluntad popular. Tuvimos después que refugiarnos cuando las fuerzas de seguridad nos sacaron y golpearon. El Coronel Claramón salió para el exilio a Costa Rica y yo con otros dos amigos salí para México. El Coronel Claramón fue propuesto como candidato presidencial por la coalición opositora constituida por el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista en alianza con el Movimiento por la Unidad Nacional, integrado por militares patriotas. El líder político murió en 2008. Se trata de un personaje muy importante quien luchó por mantener fuerte la democracia en nuestro país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.